Un gusto saludarles nuevamente, mi nombre es Angie Fabiana, soy del Instituto Muestro Alvarado, soy de la carrera de informática y hoy les hablaré. Butón, es de mucha utilidad pues a través de él podemos dar órdenes, o sea, nos sirve como comando, por eso en las primeras versiones de Visual Basic se llamarán comando-butón. Checkbox, es un control que permite al usuario seleccionar una o más opciones. Choreobox, se utiliza para obtener la frecuencia a la lista de los elementos de control. Label, muestra textos que los usuarios no pueden modificar directamente. List of web, muestra a los elementos ya sea texto o solo con un gráfico de icono. Esto es un poco de lo que yo les traigo, espero les guste y nos vemos en un próximo video.